Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, porque como sabemos, aquí, en esta misma página web, o sea, Carandrever España, se desgrana el sistema híbrido del nuevo Porsche modelo 911 GTS. Y bueno, todo lo que se debe saber. Y bueno, con el 992.2 Carrera GTS de 2025, Porsche, la marca automotriz alemana Porsche, adopta el enfoque de la Fórmula 1 hacia un sistema de función completamente híbrido. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, T-Hybrid es el apodo que la marca automotriz alemana Porsche le dio al tren motriz híbrido de alto rendimiento que impulsa al nuevo 911 Carrera GTS 2025, o sea, el 992.2. Y bueno, la T quiere decir que significa turbo y eso significa altas prestaciones. Y bueno, eso no es el consumo de combustible, es el foco de esta nueva configuración. Y bueno, como sabemos, sí representa una revisión completa de este profulsor que usó el modelo 991.2 para el modelo del año 1017. Y bueno, en vez del 9A2 V6 de 3 litros biturbo usado en el modelo 992.1, este, el 992.2 GTS, posee un motor 9A3 V6 que tiene como cubicaje 3,6 litros. Y bueno, utiliza un solamente, utiliza solo un turbocompresor mejorado eléctricamente y se complementa con un potente motor generador eléctrico que comparte la carcasa de la transmisión, comparte la carcasa de la caja de transmisión PDK con 8 marchas, todo funcionando con un sistema eléctrico que tiene 400 voltios. Y bueno, este motor llamado 9A3 V6, que se muestra en la parte superior precisamente en este artículo noticioso, crece también en cilindrada pasando de 2.981 a 3.591 cc, gracias al diámetro, gracias a que el diámetro y la carrera aumentan en tan solo 9, o sea, 91.0 y 76.4 a 97.0 y 81.0 milímetros, pero también ocupa menos espacio, reduciéndose de arriba a abajo 11 centímetros para dejar espacio a la electrónica de control de potencia, su sistema híbrido entre la parte superior del motor y el clásico capó del motor inclinado en este 911. Y bueno, el filtro de aceite se movió de la parte superior a la inferior para mantener la accesibilidad y bueno, no solamente el colector de admisión de este nuevo motor es menos voluminoso, sino que también lo son las culatas rediseñadas. Y bueno, el tren de válvulas ahora emplea balancines con menos fricción que los tanques, que los otros tanques. Este cambio eliminó la elevación de válvulas variante Variocam, Variocam Plus, del profulsor anterior que ya no se considera necesaria para ampliar la curva desde el par. Y bueno, estas culatas también poseen puertos de admisión y un tubo de escape más grande para adaptarse a un mayor rendimiento de este motor. Y bueno, reducir el tamaño de los contrapesos del cigüeñal ahorró un poco más de 2 kilos de peso sin frenar, sí, pero, o sea, reducir el tamaño de los contrapesos del cigüeñal ahorró un poco más de 2 kilos de peso sin que se afecte la suavidad. Y bueno, otros cambios como la eliminación de la correa de accesorios redujeron el peso total de este motor instalado en aproximadamente 18 kilos para tener como total 208 kilos. Y bueno, comparado con el motor 992 del modelo 992.1, la relación de compresión del motor 9A3 aumentó en 10,2 y 1 a 10,5 y 1 y la presión máxima de la turboalimentación aumentan tan solo de 18,6 PSI a 26,1 y bueno, lo que equivale a un 1 entre 1,26 y 1,8 bares y bueno, normalmente estos cambios y el aumento de cilindrada continuarían con el aumento de potencia de 480 se ve en el profulsor antiguo que aproximadamente aproximadamente 700 caballos en la versión nueva y bueno, luego de todo esto es casi, eso es casi tanta cilindrada y mucho más empuje que el modelo 911 Turbo S de hoy en día que tiene 650 se ve y bueno, sin embargo la potencia solo aumenta en 5 caballos mientras que el par máximo no aumenta en absoluto desde el par motor que tiene en 570 Nm anteriores y bueno, el culpable es el Lambda 1, es decir, una proporción perfectamente equilibrada de aire combustible en todos los puntos de funcionamiento de este motor y bueno, durante muchas décadas todos los motores modernos funcionaron con una relación aire combustible de Lambda 1 ya que produce unos gases de escape que pueden ser utilizados por catalizadores de 3 vías con el propósito de reducir los 3 principales contaminantes, bueno, solo a máxima aceleración lo que extraña vez sucede las pruebas de emisiones, los motores se enriquecieron ligeramente, Lambda inferior a 1 con el propósito de aumentar la potencia quizá en un 2% reduciendo las temperaturas con el propósito de preservar la longevidad del motor y o del catalizador o para suprimir la detonación y los motores turboalimentados y bueno, al eliminar la posibilidad de utilizar una mezcla rica de hasta un 8% de riqueza en el 992.1 GTS durante el funcionamiento reforzado, las temperaturas máximas de la cámara de combustión aumentan hasta un punto en el que el tiempo de encendido debe retrasarse drásticamente con el propósito de controlar la detonación y bueno, aquello reduce sustancialmente la potencia aumenta la presión de soplado, el turbo compensa parte de esta pérdida, pero un impulso mayor produce temperaturas de entrada más alta y eso también es contraproducente y bueno, con el propósito de compensar esto un poco, el motor 9A3 posee un único intercooler en vez de dos más pequeños del motor anterior y bueno, este enfoque ofrece más aire en la superficie con el propósito de enfriar mejor la carga de admisión y bueno, entonces ¿por qué hay que decantarse por el Lambda 1? Bueno, aparentemente hay una regulación de la autoridad del motor en Alemania que exige Lambda 1 en cada condición de funcionamiento y bueno, existen excepciones para ciertos motores de alto rendimiento en los que utilizar una mezcla más rica podrá estar justificado y bueno, pero el motor 9A3 en el, pero con el motor 9A3 la marca automotriz Alemana Porsche decidió conformarse, así que se tiene un motor más grande con más presión de soplado que apenas produce más potencia pero funciona de forma más limpia incluso a máxima potencia y bueno, se puede ver aquí una gran oportunidad para la comunidad de tunings de los motores una vez descubran cómo enriquecer la mezcla y mejorar la sincronización de la chipan este propulsor y bueno, en vez de los turbos gemelos del 992.1 GTS, este nuevo coche posee un único turbo compresor con un motor que tiene, con un motor de 20 kW montado entre el compresor y la turbina con rodamientos de rodillos en cada extremo del motor y bueno, la energía de rotación proporcionada por este mismo reduce, como sabemos, en gran medida al retraso del turbo a bajas revoluciones y bueno, por ejemplo a 2000 revoluciones por minuto con la mariposa cerrada. El antiguo GTS requería más de 3 segundos con el propósito de lograr el máximo impulso cuando se pisaba el acelerador mientras que en el nuevo GTS lo hace en poco menos de un segundo y eso para lograr una presión de soplado considerablemente mayor y bueno, este nuevo turbo eléctrico fabricado por la marca Volkwarner al igual que las unidades antiguas es considerablemente más grande que los anteriores y bueno, las unidades GTS, las anteriores unidades GTS aparte del modelo Carrera S y el 992.2 fase medían 55 milímetros como diámetro en el lado del compresor y 48 milímetros en la turbina y bueno, el nuevo mide 83 milímetros y 80 milímetros respectivamente en proporción al volumen mucho más mayor de aire que deberíamos ver y bueno, no existe válvula de descarga, en cambio a la alta revolución el motor eléctrico se transforma en un generador y produce una potencia de hasta 15 CVE, esto extrae suficiente energía de la turbina con el propósito de evitar que el turbo supere su línea roja de 125 mil revoluciones por minuto y bueno, la electricidad producida se va hacia la batería si es necesario y el motor eléctrico y complementa la potencia total de aproximadamente 5 mil 700 revoluciones por minuto en adelante a la máxima aceleración y bueno, este único turbo eléctrico es más grande que cada uno de los antiguos turbos gemelos que se colocaba en ambos costados del motor y bueno, entonces los ingenieros de Porsche colocaron el gran turbo a la derecha de lo que es el motor y utilizaron un colector cruzando del banco izquierdo de cilindros del motor para alimentar la turbina del turbo y bueno, el turbo compresor y su colector juntos pesan alrededor de 27 kilos que es lo mismo que los viejos biturbo pesados con su colector y bueno, con el turbo en la parte derecha el silenciador del motor estaba escondido en el espacio de izquierdo, se parece más a un pequeño tanque combustible que a la forma cilíndrica habitual de la mayoría de los silenciadores por eso, pero aquella configuración aprovecha mejor el volumen disponible con los silenciadores, cuanto más grande siempre mejor y bueno sin correa como accesorios, bueno, hay que ver más abajo, como dice aquí que abarrota la parte posterior del motor un tubo grande dirige lo que hace escape del turbo hacia la entrada del silenciador y bueno dentro de este tubo se encuentra el catalizador y el filtro de partículas que según la mismísima Porsche es un dispositivo de muy bajas restricciones con poco efecto sobre la potencia del motor y bueno por último los accesorios del motor fueron simplificados enormemente y bueno, no existe necesidad de motor de arranque ni alternador porque este motor de 54 se ve montado en la que es la caja de cambios realiza ambas funciones y bueno, con mucha más potencia que un motor de arranque común y corriente el nuevo GTS cobra vida en el instante en que se acciona el motor de arranque y bueno con 400 voltios para trabajar, un motor compacto acciona el compresor del aire acondicionado y la bomba de agua se movió dentro del motor y es accionada por una extensión de las bombas de aceite bueno, por lo tanto ya no se necesita ninguna correa externa con el propósito de accionar los accesorios bueno, el último elemento productor de energía es el motor generador montado en la caja de cambios PDK que es de 8 marchas y bueno, la transmisión de 8 marchas dispone sus engranajes en 4 ejes en vez de 2 lo que hace más compacta de adelante hacia atrás y deja espacio para este motor eléctrico y bueno, es un diseño síncrono de imanes permanentes y proporciona un máximo de 400 kilovatios o sea, como potencia tiene 54 CV y un par máximo que tiene 150 Nm y bueno el motor eléctrico está acoplado al motor de 6 cilindros Boxer sin embriague entre ambos por lo que no existe posibilidad de funcionamiento únicamente eléctrico y bueno pero puede poseer un par generoso para complementar la potencia del motor a baja revolución y bueno, por lo tanto incluso el breve retraso en la acumulación de presión del turbocompresor eléctrico puede mitigarse añadiendo par motor eléctrico y bueno, junto a los 485 CV que posee el par máximo que tiene 570 Nm del bloque de combustión la potencia total combinada aumenta en 541 CV a 7500 revoluciones por minuto y 610 Nm de 9000, o sea de 1950 a 5000 revoluciones por minuto y bueno, presumiblemente el sistema híbrido también posee algunos beneficios de la eficiencia del combustible pero Porsche no hizo tales informaciones hasta el momento y bueno una batería de iones de litio utiliza 216 celdas individuales 21 mm de diámetro por cada 70.000 mm de longitud separadas con dos capas bueno, cada capa cuenta de 108 celdas conectadas en serie de forma que al sumar los 3,7 voltios de cada uno de estos obtiene un equivalente 400 voltios bueno, luego ambas capas se conectan en paralelo creando una batería creando una batería con una capacidad energética bruta máxima que tiene 9, no, 1,9 kWh bueno, pesa alrededor de 27 kg y posee aproximadamente el mismo tamaño que una batería plomoácido normal de un modelo 911 y bueno, se encuentra aproximadamente en el mismo sector justo delante del parabrisas, ligeramente a la derecha del centro y bueno dado que un modelo híbrido como este GTS constantemente añade y extrae energía a esta batería mucho más a menudo que un PHEV y mucho más que un coche eléctrico puro es probable que poco más de la mitad de esta capacidad de orden de 1,1 kWh se utilice para promover una mayor duración de la batería y bueno, la batería posee su propio sistema de refrigeración líquida para mantener su temperatura por debajo de los 108 grados Fahrenheit y bueno, una pequeña batería de iones de litio separada proporciona 12 voltios para aquellos sistemas que la necesiten cuando el motor no se encuentre en marcha y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, vamos a ver . Gracias.